...facciones, accesorios, llantas para autos y camiones, con el mejor precio y surtido de la región. Contamos con términos de pago y aceptamos todas las tarjetas de crédito, a 3, 6, 9 y 12 meses sin intereses. Celebramos nuestro 20 aniversario y en agradecimiento por la confianza, te ofrecemos las mejores ofertas. Solo visítanos y pregunten Juárez, esquina con Zaragoza, sin número, Colonia Centro. Y en nuestra nueva sucursal, Libramiento Norte, número 411. Te ofrecemos entrega a domicilio, teléfono 953-3134 y 953-3348, Refaccionaria del Centro. Se vende, terreno Quinta Campestre, localidad El Tigre, a 100 metros de la carretera. Carretera de Encarnación Aguascalientes, a 5 kilómetros. Superficie aproximada de 5.800 metros cuadrados con todos los servicios. Agua potable, aljibe, luz, terraza, jardín, bardeado. Gran oportunidad. Se venden tres terrenos en el fraccionamiento residencial Las Villas. Superficie de 400 metros cuadrados cada uno, cuenta con todos los servicios. Alcantarillado, agua potable, drenaje, calles con concreto, luz, TV por cable. Ubicado en calle Santo Toribio en la segunda etapa. Un terreno en el fraccionamiento Las Américas. Superficie de 372 metros cuadrados. Todos los servicios. Ubicado en calle Las Américas. Informes a los teléfonos 01475 953 2507 y 045 3331 0678 88. Un terreno en el fraccionamiento. Un terreno en calle Las Américas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Que marca nuestra existencia, que marca nuestro destino y que marca nuestro camino a seguir. Porque recordemos que el hombre está compuesto de cuerpo y de alma, por lo tanto es trascendente o no está sujeto solamente a lo físico y a lo terrenal. Entonces, debemos de tener siempre bien claros que nuestra vida y nuestras acciones deben de estar enfocadas hacia esa vida que va más allá de lo terrenal, hacia esa vida que nos prometió Jesucristo aún después de la muerte, pero de la muerte física, ya que para Dios no hay muertos, por en Dios no existe la muerte. Y el mismo Jesucristo nos lo demostró de una manera extraordinaria con su resurrección. Ahora, ¿por qué hablar de todo esto? Porque hay que recordar también que este domingo se cierra nuestro calendario litúrgico con la fiesta de Cristo Rey, pero antes de ello, muchas de las lecturas están enfocadas en el Apocalipsis, que es este libro que escribe Juan, sobre el fin de los tiempos o sobre lo también llamado el juicio final. Entonces, ¿a qué nos referimos con esto del juicio? A este momento en el que vamos a ser, valga la redundancia, vamos a ser juzgados por nuestras acciones después de morir, existen dos tipos de juicio, que es el juicio particular y el juicio final. El juicio particular es aquel que se nos hace a todos en el momento de morir. Por ejemplo, mucha gente dice, bueno, es que tengo miedo de morirme por el juicio y no sé qué, ok, pero hay que recordar algo, que nosotros mismos somos los que decidimos a dónde queremos ir. Si existe cielo e infierno y purgatorio, nosotros somos los que decidimos a dónde vamos. ¿Pero qué estás diciendo? ¿Cómo que nosotros lo decidimos? Sí, lo decidimos con nuestras acciones. Si una persona se arrepiente en el momento, antes de su muerte y se arrepiente totalmente de corazón, se confiesa, todos sus pecados quedan perdonados. Por lo tanto, puede alcanzar esta vida que nos prometió Jesucristo, pero es una decisión. Entonces, también se puede preguntar a cualquier persona, pero estás diciendo entonces que Dios nos va a condenar, entonces Dios no es tan bueno como dicen. No, es todo lo contrario. Es tan bueno que nos está respetando esta libertad hasta de elegir qué es lo que queremos hacer en nuestra futura vida. O sea, el juicio sí lo va a hacer Él y Él es el que va a decir, ok, vas al cielo. ¿Por qué? Porque tú lo decidiste, porque lo decidiste en esta vida terrenal y porque tú con tus acciones te encaminaste hacia ello. Ahora, mucha gente también puede decir, pero es que yo no le hago daño a nadie, yo no me preocupo, pues soy una persona buena y a mí no me va a pasar nada, todo está perfecto. Bueno, existe también el pecado por omisión. Aquellas obras buenas que tú pudiste realizar y que sin embargo no hiciste, ¿a qué me refiero con esto? A que vas a llegar al juicio con las manos vacías. Entonces, ¿qué es lo que vas a entregar? ¿Qué es lo que estás dando? ¿Qué es lo que hiciste en esta vida? A lo mejor tampoco estuviste encaminado a… De verdad, o sea, de verdad, de corazón, no, que a lo mejor no querías ir tanto hacia esa vida que nos prometió Jesucristo. ¿Por qué? Porque tú ya sabías qué es lo que tenías que hacer, que sabemos qué es lo que tenemos que hacer y muchas veces no nos importa y nos vamos por otro camino. Sin embargo, las señales y la manera y el camino a seguir ya está marcado, el mismo Jesucristo nos lo marcó. Ahora, les mencionaba, esto fue el juicio particular, existe también otro juicio que se llama el juicio final. En el juicio final es la segunda venida de Jesucristo y es aquella en el que se va a juzgar a toda la humanidad sin embargo, aquí se va a juzgar tanto en alma como en cuerpo. ¿A qué me refiero o a qué difiere también del juicio particular? A que en el juicio particular solo se juzga el alma, sin embargo, ya en el juicio final se va de nuevo, o sea, si una persona ya murió y ya se le juzgó, digamos, si su alma fue salvada, ok, en el juicio final ya también se va a rectificar, ok, fuiste salvado, pero entonces tu cuerpo ya también es salvado y se promete también la resurrección del cuerpo. ¿Pero cómo te refieres a esto entonces? ¿Se van a levantar los que están en las tumbas? No, no va a pasar eso. ¿A qué nos referimos? Para Dios no hay imposibles. Entonces, tú puedes resucitar también si tú lo decides y si tú te encaminas hacia ello. Pero esto conlleva una gran responsabilidad y conlleva también a no dejarse guiar por algunas cosas que normalmente distorsionan todo este concepto. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en el año 2006 se creía que el 6 de junio iba a haber un montón de oscuridad, iba a coincidir con el número de la bestia y no sé qué, y no sé qué, y no sé qué, y no sé qué, tenías que tener veladoras santas en tu casa, iba a cerrar las ventanas y no pasó nada. Ahora, también en diciembre del 2012 es que los mayas predijeron que el mundo se iba a acabar, que iba a pasar no sé qué, que catástrofes por todos lados, no pasó nada. En el año 2000, otra vez, lo mismo, en completa oscuridad y no sé qué, y no sé qué, y no sé qué, no pasó nada. ¿Por qué no pasó nada? Porque no conocemos el día ni la hora, sólo Dios lo conoce, el hombre no lo conoce, o sea, en cualquier momento puede pasar. ¿Y esto a qué conlleva? Que debemos de estar preparados, o sea, que nuestra vida, nuestra alma debe de estar pura y lista para ese momento. O sea, y de verdad no es tan fácil. Supongamos que en este momento, yo no sé, puede pasar hasta en los próximos 10 segundos, y si mi alma no está preparada para ello, pues está complicado el asunto. Por eso debemos de tener siempre esta mentalidad y siempre, 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 siempre estar enfocados hacia el bien, hacia de verdad querer llegar a esa promesa que nos realizó nuestro Señor Jesucristo. Ahora, también muchísimas veces también se menciona en la Biblia, lo dice Jesús, que el reino de los cielos es como una cosecha, y que va a pasar todo esto, que por ejemplo, la hierba mala, o sea, pues se va a separar de los que sí dan fruto. ¿A qué se refiere con esto también? O sea, está diciendo, es que se los voy a condenar a todos porque se va a hacer lo que yo quiera. O sea, no, Dios es justo y es el ejemplo perfecto de la justicia, es la justicia en sí misma, es la justicia perfecta, es el amor, que es la justicia, dar a cada quien lo que merece. Entonces, la justicia proviene de Dios, es también, podremos decir, esta virtud es Dios mismo. Es justo, es amor, por lo tanto, si tú decidiste obrar mal y en ningún momento te arrepentiste aún antes de morir, pues no te quejes, tú lo que hiciste así, o sea, no puedes echarle la culpa a Dios de es que Dios me hizo todo esto. No, no fue, fuiste tú. Ahora, también a raíz de todo esto, vamos a recordar un poquito en el momento de la pasión, o en toda esta escena de la pasión, podemos recordar aquel momento en el que el ladrón le pide misericordia a Dios, le pide que se apiade de él y le dice, acuérdate de mí cuando estés allá, cuando estés con tu padre, con nuestro padre. Entonces Jesús le responde, yo te aseguro que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Entonces, qué tan grande es el perdón de Dios, o sea, a pesar de que este ladrón de toda su vida pasada, en ese momento se arrepintió de todo lo que hizo, reconoció a Jesús como su rey, como su Dios. Entonces, ¿qué le dijo Jesús? Hoy mismo estarás en el paraíso. Y es tan grande y a lo mejor muchas veces puede generarnos confusión, pero ¿cómo una persona que hizo tanto daño y no sé qué, se puede salvar? Así es el amor de Dios, Dios es justo, Dios es grande. Pero ¿por qué si yo me comporté de la mejor manera posible y siempre fui justo y no sé qué? Bueno, pero a lo mejor siempre tuviste la soberbida y la arrogancia de estarlo diciendo a los cuatro vientos, pero a lo mejor no lo fuiste tanto y no tuviste la humildad de reconocer tus pecados. Y muchas veces nos pasa a todos, porque hay que recordar que todos los humanos somos pecadores, todos los humanos nos equivocamos. Y ahora vamos a ver un cortometraje acerca de esto que les platiqué sobre la pasión e igual, visto desde la perspectiva del ladrón. Así que vamos a verlo. ¡Suscríbete al canal! Dinos, ¿es correcto que paguemos impuestos al emperador romano o no? Préstenme una moneda. Háblanos, señor. ¿De quién es la cara que está en esta moneda? ¡César! Pues den al César lo que es del César. Y a Dios lo que es de Dios. ¡César! ¡César! ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡Abran paso! ¡Atrás! ¡Abran paso! ¡Atrás! ¡Abran paso! ¡Muévanse! ¡Tú, sal del medio! ¡Atrás! ¡¿Por qué lo atormentas así?! ¡Déjenlo! ¡Es el mesías! ¡Él no ha hecho nada! ¡Torten las cuerdas! ¡Tú! ¡Carga ese madero! ¡A un lado! ¡Muévete! ¡Esta túnica no es de un rey! ¡Es mía! ¡Es mía! ¡No, déjamela! ¡No la rompan! ¡Momento, momento! ¡Juguémosle a los dados! ¿Qué les parece? ¡Avanza! ¡Avanza! ¡No! 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 Padre, perdónalos Porque no saben lo que hacen ¡Haz uno de tus milagros! Sálvate, si eres el rey de los judíos Salvó a otros, que se salve a sí mismo Si tú eres el Mesías Sálvate a ti mismo Y sálvanos a nosotros No tienes temor a Dios Tú que estás bajo justo castigo Pero este hombre no hizo nada malo Acuérdate de mí Cuando comiences a reinar Te prometo Que hoy estarás en el paraíso Conmigo Padre En tus manos Encomiendo Mi espíritu ¡Sálvanos! No, no, no. Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque muera vivirá. Y bueno, ya se encuentra con nosotros nuestra compañera Mari, buenas noches Mari. Buenas noches, muchas gracias. Y bueno, creo que con el video… bueno, no creo, con el video que acabamos de ver, o sea, lo afirmo, es una muestra grandísima del amor de Dios y de la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque fue capaz, o sea, de perdonar a este ladrón, a este ladrón, o sea, toda su vida estuvo a lo mejor encaminada, que obviamente también tuvo que haber realizado obras buenas. Pero fue, digamos, lo que llamamos coloquialmente una vida llena de maldad, de pecado y no sé qué. Todos somos pecadores, pero la de él es como, es un delincuente, es un criminal. Y al final, ¿qué pasó? Le pide, de cierta manera, le pide perdón a Jesús y le dice, ten compasión de mí. O sea, acuérdate de mí cuando estés con nuestro padre, con tu padre y qué le dice Jesús. Yo te aseguro que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, o sea, lo perdona en ese último instante, ¿por qué? Porque es todo amor, o sea, de verdad, hay mucha gente que no podemos perdonar ni la más minúscula ofensa. Y más que nada que él fue su arrepentimiento, o sea, y Jesús lo sintió, más que nada su arrepentimiento. Como dices tú, es todo amor y toda misericordia, y sintió también el arrepentimiento del ladrón. Así es, Mari. Y bueno, esto también, de acuerdo, por ejemplo, tampoco es de que digamos, bueno, me voy a portar súper mal y voy a salirme ahorita con un soplete a perseguir a toda la gente que se me ponga enfrente y ya al cabo, ya al final, pues me arrepiento. Pues no es igual, porque aquí ya lo estás pensando, es un decir, ya lo estás planeando. En cambio, en ese momento, a lo mejor, él nunca se imaginó que iba a estar con Jesús a la hora de su muerte y se iba a arrepentir. Entonces es una cosa ya… bueno, yo lo veo diferente, no sé cómo lo veas tú. Sí, así es, Mari. O sea, aun cuando digamos, esta persona se haya salido, lo sopletea a todos, X, X, lo que les haga. O sea, si se arrepiente en el último momento, sí, como si lo hace de corazón, sí, sí va a ser perdonado. Pero esto también quiere decir, o sea, ya al momento de que sea su juicio particular, puede que pase algún tiempo en el purgatorio para reparar todos los daños que realizó, o todos los daños que hizo, o sea, no va a estar en el lugar de castigo, va a estar en un lugar donde solamente va a purificar y va, digamos, a reparar los vidrios rotos de lo que realizó aquí en la tierra, pero aún con esto ya estás sintiendo la llamada o estás sintiendo de que en algún momento va a haber a Dios. O sea, si ya te fuiste al infierno, pues tú lo decidiste, te fuiste ahí y pues ahora sí no hay vuelta atrás, o sea, la decisión de ir o no, o con tus acciones se da en la vida terrenal, no después. O sea, ya después de tu muerte, la decisión ya está hecha. Sí, es cierto. Eso sí es cierto, porque sí, al momento de arrepentirte, o sea, ya no puedes hacer nada después de morirte, todo se hace cuando estás vivo. Y a veces hacemos cosas malas y cosas buenas y no nos damos cuenta al momento que hacemos el acto bueno, pero creo que va contando parte de… para nuestro arrepentimiento, ¿no? Así es, Mari. Y bueno, hay que recordar también que este domingo se celebra la fiesta de Cristo Rey, que es con la que se cierra el año litúrgico, que es donde ya vemos ahora sí que a Jesús en toda su gloria, o es esta fiesta donde lo celebramos en todo su esplendor, en toda su grandeza. Y bueno, para hilarlo un poquito, que ese tema nos lo van a hablar monito después del corte, vamos a leer esto que es del Apocalipsis, es Apocalipsis 20, 11, 14. Entonces, aquí es donde ya nos habla de que el juicio final es la segunda venida. Y es esta segunda venida de Jesucristo, hacer un juicio, hacerle un juicio a la humanidad, que es el juicio final, o sea, no es lo mismo que el juicio particular, como mencionamos al inicio del programa. Por lo tanto, hay que estar preparados porque no se sabe ni el día ni la hora y porque cada quien va a ser juzgado según su sobra. Exactamente, como lo dijiste, Noé. Y bueno, Mari, con esto nos vamos a nuestro primer corte comercial, para después de él, ahora sí, monito, nos hablarán sobre la festividad de Cristo Rey. Noé. 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 ¡Suscríbete al canal! Tratamiento en cirugía robótica y urología funcional, Bilbao, Vizcaya, España. Tratamiento en vías urinarias y genitales masculinos. Tratamiento en enfermedades como crecimiento de próstata, piedras en riñón y vías urinarias. Infertilidad, vasectomía sin bisturí, cáncer de riñón y vejiga, cáncer de próstata, disfunción sexual, infección de vías urinarias, vejiga caída e incontinencia. Cirugía de mínima invasión y corta estancia hospitalaria. Profesionalismo, honestidad y calidez humana. Estamos ubicados en el Centro de Especialidades Médico-Dontológicas, Hidalgo, número 115, Colonia Centro, en Encarnación de Díaz. Y en Aguascalientes, Hospital Estar Médica, Avenida Universidad, número 103, primer piso, consultorio 129. Teléfonos, 953-6841. Urgencias, 449-271-3264. Doctor Abraham López Álvarez, Urólogo. Poder Joven Encarnación, te invita junto con la Administración 2015-2018, a dotarte de herramientas para tu aprendizaje. Te otorgamos totalmente gratis, servicio de internet, clases de cómputo y juegos de recreación. Ven y entérate de todos los beneficios. Estamos ubicados en la calle Vicente Guerrero, número 123, en el segundo piso, a contraesquina de Electra. Doctor Jonathan Gutiérrez Lara, Traumatología y Ortopedia, Niños y Adultos, Especialista en Fracturas, Lesiones Deportivas, Artroscopía de Rodilla, Reemplazo Total de Rodilla y Cadera, Pie Plano, Cirugía de Pie, Juanetes, Dedos en Garra, Malformaciones del Pie, Tratamiento de Quistes Inoviales. A tus órdenes, en Hidalgo y Privada del Sol, número 2, de lunes a viernes con previa cita. Teléfono 953-2323, Urgencias al celular 444-848-2842. Doctor Jonathan Gutiérrez Lara, Traumatología y Ortopedia. Doctor Héctor Mora Villalobos, Médico Familiar. Te atendemos con horario de 8.30 de la mañana a 2.30 de la tarde y de 4.30 de la tarde a 9 de la noche. En Hidalgo y Privada del Sol, número 2, teléfono 953-2323. Urgencias al celular 475-102-6004. Doctor Héctor Mora Villalobos, Médico Familiar. Doctora Loreleili Sales Hernández, odontopediatra, dentista especialista en niños. Con atención especializada en bebés, niños, adolescentes y pacientes con capacidades diferentes. Pertenecemos al núcleo de especialidades dentales. Donde también ofrecemos los servicios de periodoncia, problemas de encía, cirugía maxilofacial, endodoncia, prostodoncia, ortodoncia y ortopedia maxilar. Nuestro domicilio en Isabela Católica 112A, Colonia Z. Aparte tu cita al 953-6657. Doctora Loreleili Sales Hernández, odontopediatra, dentista especialista en niños. Y bien, antes de continuar tenemos saludos a Noé, a la guapa de Moni, de parte de Chava, a Carlita, a Mono, a Luis y a Bala. Y a él mismo porque está enfermo de parte de Chava. Bueno Chava, recibe tus saludos de ti mismo y muchas gracias. Y que te mejores. Así es. Y bueno, ahora se encuentran con nosotros. Mari ya estaba aquí desde el bloque anterior y le damos la bienvenida a Moni. Buenas noches. Otra vez Mari. Buenas noches Noé. Buenas noches. Bueno, pues nosotros como Noé ya había comentado antes de ir a corte, vamos a hablar de lo que es de Cristo Rey, que ya se viene, se va a celebrar este domingo. Pues Cristo Rey es una de las fiestas más importantes del calendario litúrgico y en realidad esta fecha fue instaurada por el Papa Pío, 11 perdón, el día 11 de marzo de 1925. Sí, de hecho se celebrará en marzo, como lo comentábamos ahorita en corte y ahora ya lo celebran en noviembre. De hecho, también se va a cerrar el año de la misericordia junto con la celebración de Cristo Rey. Posteriormente se movió la fecha de la celebración, dándole un nuevo sentido al cerrar el año litúrgico, como les comentaba. Con esta fiesta se quiso resaltar la importancia de Cristo como centro de toda la historia universal. Es el alfa y el omega, el principio y el fin. Cristo reina en las personas por su mensaje de amor. Exactamente, entonces imagínense qué tan importante es esta fiesta para la Iglesia Católica, ya que es quien marca el principio y el fin del año litúrgico, pues ahora sí que año tras año. Y pues trajimos un video, bueno trajimos dos videos en esta ocasión, pero uno de estos es bastante emotivo y conocido para todos los que somos católicos, cada que yo cruce canta se siente así como un escalofrío, entonces queremos compartírselo. A veces lloras de emoción. También, pues vamos a, queremos compartírselo y pues vamos a verlo y escucharlo. Jesús, tú eres la persona más importante de este lugar. Jesús, tú eres la persona más importante de este lugar. Rey de reyes, Señor de señores, ¡Aquiel que mi vida cambió! Rey de reyes, Señor de señores, ¡Aquiel que mi vida cambió! Jesús tú eres la persona La persona más importante de este lugar Jesús tú eres la persona más importante de este lugar Rey de reyes, Señor de señores Aquel que mi vida cambió Rey de reyes, Señor de señores Aquel que mi vida cambió Rey de reyes, Señor de señores Aquel que mi vida cambió Rey de reyes, Señor de señores Aquel que mi vida cambió Aquel que mi vida cambió Aquel que mi vida cambió Bueno pues como les decíamos un canto muy bonito y muy reflexivo Porque como dice es el Rey de reyes, Señor de señores y nos cambia la vida Exactamente, yo creo ya como que le da un giro a tu vida y ya como que no vuelva a ser lo mismo O sea, puedes decir, ay y si fuera el mismo, hiciera esto, hiciera lo otro Pero ya hay algo que te detiene y te mantiene en lo que estás Sí te hace reflexionar la verdad, porque si te pones a pensar en cómo eras antes y cómo vas ahorita y dices, no, así cambia la vida y si es el Rey de reyes Y bueno pues hablando de la fiesta de Cristo Rey, esta como mencionábamos finaliza el año litúrgico y pues es una oportunidad de invitar a nuestros mártires promulgando públicamente que Cristo es el Rey de reyes de nuestras vidas, el principio y el fin de todo el universo Entonces pues sí ponerte a analizar, porque hay muchas, o sea sabemos muchos católicos que vamos a misa cada domingo y así, pero no sabemos cuándo empieza el año litúrgico, cuándo termina Qué actividades hay, o sea ya está que estás dentro de alguna pastoral, sabes que llevamos un calendario, que se tiene que agendar todo lo del año, que se tiene que respetar así O sea, hay ciertas reglas y ciertas normas que no nada más es así como cae la fiesta de ese templo, la fiesta del otro templo, ahora aquí y ahora acá y no, o sea así se lleva todo un proceso Fíjate, ahorita acabas de mencionar algo que dijo el padre en misa, yo fui a la misa de Panteón, este dijo el padre, dijo sí está bien somos católicos Pero que no se nos olvide todo lo que pasa en la iglesia, porque como dijo Noé ahorita de ladrón arrepentido, él se arrepintió, entonces hizo sus actos buenos Entonces llegas ahí y te va a decir, que te pregunten, cuándo empezó el año litúrgico, ah pues no sé pero sí iba a misa Así dijo el padre, de hecho sí como dice Moni, hay que estar atentos a todo lo que sucede, no nada más en que voy a misa y cumplo, no hay que enredarnos un poco en todo esto Y hay tres pasos dentro de lo que es, bueno conocer a Cristo, el primero nos invita a acercarnos a la Eucaristía Para recibir su abundancia, orar con profundidad escuchando a Cristo que nos habla El segundo es conocer a Cristo, empezando a amarlo de manera espontánea porque él es toda bondad Dice que cuando uno está enamorado se nota, y cuando estás enamorado de Dios De hecho hay mucha gente que dice, ay si te nota, si te ves diferente y te ves más contenta y no sé cuánto Entonces pues sí se nota Y el tercer paso es imitar a Cristo, porque dice que el amor nos lleva casi sin darnos cuenta a pensar como Cristo Creer como Cristo y sentir como Cristo, viviendo una vida de verdadera caridad A autenticidad cristiana y cuando imitamos a Cristo conociéndolo y llamándolo Podemos experimentar que el reino de Cristo comienza para cada uno de nosotros Y aquí dice, por último Un compromiso apostólico que consiste en llevar nuestro amor a las acciones Y entender el reino de Cristo a todas las almas mediante obras concretas y apostolado Creo que nosotros aquí estamos haciendo apostolado Exactamente, llevando la palabra de Dios y pues también un poco de ir conociendo un poco más nuestras raíces cristianas Y a base de festejos, de costumbres que se tienen Pues a veces no se festeja la Navidad y no sabes por qué es la Navidad Porque se festeja Exactamente Sí es cierto, y mucha gente, o sea, es Navidad y como si fuera un día más Se les olvida que nació nuestro Salvador de todos Y pues haciendo apostolado, como decía Mari Regimos un video o algo para reflexionar Está, bueno tiene imágenes algo fuertes al inicio Pero vale la pena verlo completo y ojalá que nos acompañen a verlo todo Vamos a verlo It's not easy to say sorry Just say you're sorry No No No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no y omega, es el principio y es el fin y es un eterno presente. Exactamente, tal y como lo han estado mencionando, si lo relacionamos a lo que está aconteciendo en la sociedad actual, sabemos que viene mucha gente y nos dice que se va a acabar el mundo, que tienes que prender un sirio bendito, si no vas a tener muchos días de oscuridad, y por ejemplo el padre daba estos ejemplos en misa y nos decía, pues no les crean, si Dios fue quien comenzó todo, él es quien va a terminar, quien sabe cuándo va a ser el final, quien sabe cómo va a ser el final, no estén creyendo en tantos falsos profetas, sino que en vez de eso, preocúpense por vivir de tal manera que cuando llegue el juicio final, ustedes no tengan absolutamente nada de miedo, decía, que teman los flojos, que teman los corruptos, que teman los que roban, que teman los que mienten, pero si tú te preocupas por vivir de acuerdo a lo que Dios te dicta, tienes que estar tranquilo en ese día. Sí, así es, creo que va a estar muy relacionado con lo que mencionaba al inicio del programa en el que Dios es justo, entonces si digamos te condenas en el juicio, porque tú lo decidiste, o sea, tú ya sabías qué camino debías de tomar, tú ya sabías qué ejemplo debías de seguir, sin embargo no lo hiciste, entonces fue tu decisión, tú te condenaste porque tú quisiste, o sea, Dios es amor, Dios es justo, respeta tu decisión, si ni en el momento antes de tu muerte dijiste, bueno, ya me arrepiento de corazón de verdad de todo lo que hice, dices, sigue sin importar, ya no importa, o sea, de todos modos me voy a ir al infierno o no va a pasar nada, pues que crees que sí te va a salir. Así que para adentrarnos un poquito más en el tema y para reflexionar en torno a lo que trató el Evangelio del domingo, les tengo preparado una cápsula que las hace cada domingo un sacerdote, por ahí tiene su página en Facebook que se llama Con Más Gracia y también tiene su canal en YouTube que se llama Con Más Gracia. Tengo unas reflexiones padrísimas, ustedes se van a dar cuenta a través de este video y sobre todo lo que a mí me encanta es que te ayuda a aterrizar esas ideas del Evangelio a situaciones concretas de la vida real y de la vida actual, así que vamos a ver el video. Hola amigos, soy el Padre José Luis González Santos Coy y hoy la liturgia de la Palabra nos hablará del Día del Señor, es decir, del final de los tiempos. Por eso, la liturgia hoy nos invitará a trabajar sin cansancio y a perseverar en la lucha cotidiana a fin de que podamos alcanzar la corona que no se marchita. Las lecturas quieren que nosotros vivamos el hoy, pero sin dejar de preocuparnos por el mañana. Quieren que nuestra mirada se encuentre puesta en el cielo, pero sin dejar de vivir nuestra vida a plenitud, pero responsablemente. El Evangelio de hoy nos quiere advertir de que vendrán falsos mesías que nos van a ofrecer recetas baratas y de una salvación sin esfuerzo, pero que nosotros debemos vivir el tiempo presente luchando, perseverando siempre en fidelidad y con una perseverancia incansable. Por supuesto que no es fácil vivir la fe con todo lo que implica, porque de esto se sacarán persecuciones y se encontrarán obstáculos, pero el Señor hoy nos fortalece diciéndonos que si perseveramos alcanzaremos el cielo. Por eso hoy San Pablo nos exhorta a que trabajemos duro y que tengamos esperanza. Las lecturas no nos quieren infundir miedo, queridos hermanos, sino una esperanza alegre, una esperanza en el Señor Jesús, porque luchamos no con fuerzas propias, sino con las fuerzas de Dios y esto nos debe fortalecer y animar. Estamos viviendo una cultura del descarte y de lo desechable, en donde uso y tiro, en donde me aprovecho y lo voto, pero el Señor nos invita a que seamos fieles en nuestro testimonio de vida de cristiano, fiel y entregado. Hay dos tipos de caminos, los que nos llevan al éxito y a la verdadera felicidad, aunque parezcan difíciles y en realidad lo sean, pero hay otros caminos que son fáciles, pero que solamente nos llevan al fracaso y a la muerte. Ten cuidado cuál camino eliges tú. El día del final habrá esterilidad para aquel que no abonó y no trabajó en el campo, pero habrá mucho fruto y una cosecha abundante para aquel que con su sudor se esforzó y trabajó. Igual habrá cielo para aquel que amó y se entregó y vivió en la caridad y habrá un lugar de castigo o de sufrimiento para aquel que vivió indiferente a su fe e indiferente a las necesidades de sus hermanos. Por eso hoy yo quiero concluir con las tres promesas que Jesús nos hace en el Evangelio de Lucas. La primera de ellas nos dice que en la prueba yo les daré palabras sabias. La segunda nos dice los traicionarán y algunos los matarán, pero no caerá ningún cabello de su cabeza. Y la tercera promesa es que con su perseverancia ganarán la vida. Estas tres promesas nos deben fortalecer en la fe sabiendo que no estamos solos y que no luchamos con nuestras propias fuerzas, sino que luchamos con las armas de Dios, luchamos con la fuerza de Dios y luchamos acompañados de Dios. Últimamente hemos sido testigos de muchas noticias que se corren por ahí. Muchas de esas se han hecho virales, tratándonos de infundir miedo, tratándonos de decir que vienen catástrofes que van a destruir el mundo. No hagas caso, que tu fe y tu esperanza se encuentren cimentadas en Cristo y un Cristo que no nos abandona y que no nos deja solos. ¿Por qué? Porque la fe a lo mejor no nos ahorra el sufrimiento, pero sí nos da la vida. La fe a lo mejor no nos quita el trabajo, pero sí le da sentido a ella. Y la fe a lo mejor no nos dice cuándo, pero nos asegura que caminamos de la mano del Señor. Soy el Padre José Luis González Santos Coy y que la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Dos frases en corto que debemos tomar muy en cuenta y aplicar en nuestra vida que aparecían en el video. Número uno, con tu perseverancia ganarás la vida. Y número dos, que tu fe y tu esperanza se cimienten en Cristo. Así es, Natalie. Creo que esto es lo que resume todo el programa del día de hoy. O sea, no ver el fin, no ver el juicio final ni el juicio particular como algo al que tenerle miedo, sino algo a lo que debemos de estar preparados, algo a lo que nuestras obras deben ir encaminadas siempre al bien para poder llegar hacia Dios en ese juicio final y poder alcanzar la vida eterna. Y así, también con nuestra vida, reflejar que estamos proclamando a Cristo nuestro Rey. Así que, también antes de despedirnos, tenemos un saludo para toda la gente que nos ve desde Bajío de San José, Los Sauces, Rangel, Calvillito, Aguascalientes. Y les recordamos también que en estas comunidades y en estas ciudades que les estamos mencionando, se transmite el programa los martes a las 6 pm. Y ahora sí, con esto nos vamos, no sin antes despedirnos y recordarles como cada semana que Cristo los ama y nosotros también. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!